Es una campaña por empleo público digno en sanidad. La estamos realizando debido a que se está precarizando mucho el empleo en sanidad, con lo cual está afectando a la atención que se está dando a los usuarios y usuarias. ¿Cómo se está precarizando este empleo? Hay un 33% de la plantilla que sigue siendo eventual, no se están cubriendo las ausencias ni las ITES, no se cubren las jubilaciones y en los últimos años aquí en la Comunidad de Madrid hemos perdido unos 10.000 puestos de trabajo. La falta de personal en las instituciones sanitarias públicas está afectando a la atención que se le está dando a los usuarios y usuarias de esta sanidad. A la vez hay que ver también cómo se ha perdido empleo de cara a hospitales que están privatizados en la Comunidad de Madrid en las que la situación es bastante más grave. Ahí los profesionales que prestan servicio en dichos hospitales de gestión privada son menos que los de la sanidad pública, con lo cual los pacientes que están yendo a esos hospitales a ser atendidos pues están recibiendo una asistencia sanitaria de peor calidad. A nivel de presupuestos estamos detectando en estos últimos años que hay un trasvase de dinero público para gestionar estas empresas que se han ido metiendo en los hospitales, tanto públicos como privados. No hay que olvidar que muchos de los hospitales a los que se les llaman públicos tienen empresas que están prestando servicios ya sea en la limpieza, en el mantenimiento, en el personal no sanitario como pueden ser auxilios administrativos y están gestionados por empresas privadas. Todo ese dinero se está viendo a esas empresas que lo que están buscando es una rentabilidad económica y no social, con lo cual estamos comprobando, además hemos visto como hospitales de alcira que eran totalmente privados a la larga han salido más caros que un hospital de corte tradicional y público. Se congelaron las pagas extras, nos han ido dando con cuenta gotas en varios años y el poder adquisitivo de los profesionales de sanidad ha ido mermando en comparación con los presupuestos y el IPC de cada año. Tener un empleo público digno lo que cambia, sobre todo a nivel laboral, es la seguridad que tiene una persona de tener un empleo, de entrar dentro de ese equipo de trabajo y estar estabilizado, no saber si dentro de dos meses no vas a estar trabajando, si no vas a estar en el mismo equipo y de cara a los usuarios, el que puede encontrar con los profesionales que ya han desempeñado unas funciones sanitarias durante años en los mismos equipos y que conocen sus problemáticas. La falta de plantillas que hay en los centros sanitarios, ya sea en atención primaria o en especializada, que son los grandes hospitales, lo que está haciendo es que estén aumentando las listas de espera, tanto para consultas como las listas de espera quirúrgicas y que luego la atención en los ingresos hospitalarios en plantas, pues si antes había a lo mejor una plantilla de 8 o 10 personas en una planta para 36 pacientes, ahora a lo mejor hay 6, con lo cual la demora en esa atención la están pagando los usuarios y usuarias de la sanidad. En los medios que dispone la sanidad pública, siempre hemos dicho que tenemos una gran sanidad pública en el Estado español, pero eso está mermando porque se está desviando dinero para hacer pruebas diagnósticas a muchas empresas privadas, por ejemplo, resonancias magnéticas, escáner, entonces todo eso luego se factura y está saliendo bastante más caro que si comprasen esos medios adecuados en los hospitales públicos. A lo largo de estos años hemos comprobado que el mantenimiento de las instalaciones es deficitario. O sea, todas las categorías de mantenimiento que antes eran públicas se están pasando a empresas privadas, que están recibiendo dinero público para dar esa gestión de mantenimiento de las instalaciones. Y hemos comprobado en el hospital 12 de octubre, en el hospital de La Paz, cómo está habiendo problemas de que no se están siguiendo esas pautas de mantenimiento regular que se hacían antes, con lo cual los edificios se están deteriorando, poniendo en peligro la vida de muchos pacientes. Hemos observado cómo se han caído techos, cómo se han inundado pasillos y no son cosas puntuales. En este último año ha pasado en varios hospitales de la red madrileña, con lo cual entendemos que ahí hay algo que no está funcionando y que se está dejando de prestar un servicio que antes funcionaba perfectamente cuando era totalmente público. La saturación de las urgencias está debido también al colapso que ha habido en atención primaria. ¿Qué ocurre? Que la gente, en vez de ir a los ambulatorios para pedir citas, debido a que le demoran las citas X semanas, directamente se va a las urgencias, a lo mejor para temas que no son muy urgentes. Pero claro, el usuario y usuaria lo que quieren es que la atiendan con rapidez, lógicamente. Entonces, creo que el camino más sencillo es ir directamente a urgencias, con lo cual estamos en un bucle de que se colapsan las urgencias, hay camas en los pasillos y se deteriora todo, aparte de la falta de personal que está disminuyendo en los hospitales. Reivindicamos unas plantillas consolidadas y acordes a las necesidades que exige la población, así como unos salarios dignos de unos profesionales que han demostrado que se están dejando todo por atender a la población usuaria de la sanidad pública. y reivindicamos también que no se desvíe dinero público a empresas privadas que, como os he dicho antes, lo único que están buscando es una rentabilidad económica y no una rentabilidad social, que es como debía ser el tema de la sanidad. ¡Gracias!